Bueno, estamos en el sector E y es interesante que vamos a ver también tumbas del periodo de los años 30, Mussoliniano, digamos, con esa estética que en Occidente, en las democracias liberales, era el art deco. Aquí vemos este monumentalismo propio de la época fascista, ¿no? Con la tipografía simplificada, formas geométricas, ¿no es cierto? Uso del mármol travertino con formas geométricas simplificadas y adentro también vamos a encontrar el elemento religioso, ¿no? Pero llevado a la forma geométrica básica.